bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en casa hoy vamos estar hablando de un vídeo muy no sé si como lo llamaría este tipo de vídeo es una de estafa maestra bueno amigos hoy vamos a hablar sobre los métodos y estafas que aquí métodos de estafas que aquí son muy comunes en los estados unidos principalmente en los hombres hoy vamos a estar hablando de un de un tema muy controversial principalmente porque pasa del lado de hombres y pasa del lado de las mujeres pero principalmente es más común en hombres verdad si aquí en los eeuu es muy es muy común que te lleguen mensajes o que te lleguen algunos textos de mujeres no sé intentando o intentando seducirte o intentando posible ya lo que vamos es este queriendo algún beneficio tuyo así de amigos estos casos pueden llegar a suceder a través de instagram a través de facebook ya que bueno yo diría que hay muchas personas que se aprovechan que tienen un bonito físico hay mujeres o hombres que tienen un buen físico y se aprovechan de eso no le sacan provecho y le sacan provecho a su imagen y es lo que ellos toman como un como un trabajo se podría decir que te mandan fotos o algunos vídeos y de ahí ya te hacen una propuesta de que te mandan algunas fotos y tú tienes que mandar algún dinero a cambio son gente emprendedora que le sacan provecho a su físico así es el nuevo trabajo desde casa porque pues realmente ellos lo toman así te estafan y realmente no sabemos si las fotos o vídeos o lo que ellos te ofrecen es real hay muchos casos de hombres haciéndose pasar por mujeres no así pero también es un no sé cómo lo llamaría tú a esas personas que caen en esos juegos no porque tú te das cuenta cuando entras a un facebook para un perfil no un perfil falso sí sí de hecho fíjate que yo aquí te comentaba hace un momento que pues tengo por ahí un conocido que es que realmente se dedica a eso y realmente pues no se vale que que intente engañar a la gente porque pues es lo que hace es lo que dice nada pues yo descargo las imágenes de internet y yo me hago pasar por esa persona y por realmente tengo mis beneficios que 100 que 200 pesos y pues realmente no es justo y no es la manera de tener un ingreso yo así lo veo desde esta forma si amigos aquí en los eeuu es muy común que hombres estén enviando dinero a mujeres de latinoamérica y hay muchas mujeres que les dicen no que envíame dinero o seamos novios o en un futuro no vamos a conocer pero lo que nos conocemos envíame el negro yo te lo guardo y hay muchos hombres que caen en eso verdad sí de hecho si yo tengo dos tres conocidos por ahí que realmente me dicen mira fíjate que esta muchachita ya personas adultas o sea estamos hablando de gente adulta ya yo creo que más de 50 años y ellos creyendo porque es lo que es o sea yo si yo pienso que las mujeres aquí se aprovechan de todo o sea ven a una gente adulta han de decir este no tiene mucho conocimiento en la internet no a lo mejor no se va a dar cuenta no sé en caso que esta persona cada ocho días depositaba que 50 que 100 dólares a la muchachita y la muchachita sólo le mandaba quedó tres fotos por ahí un vídeo y él se emocionaba tal vez yo pienso que la emoción es porque en parte aquí hay mucha soledad entonces él pensó e imaginó que en algún momento como tú lo dijiste la iba la iba a conocer pero seamos sinceros realmente estas 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 personas que se dedican a esto o realmente no sólo es a una persona yo creo que va a decir a muchas personas y de ahí ahorita hay un chingo de memes de hecho le van a estar dejando unos memes de cómo es que las mujeres o no mujeres o hombres también suele haber casos muy cada muchos casos también que los hombres estaban a muchas mujeres no os aprovechan de algunas mujeres bueno y yo sí conozco alguno que otro también que envía dinero así como no vamos a decir un nombre de un país porque no queremos como si como generar generar polémica o aquí a lo mejor que alguien se moleste no nos estén viendo las personas de que a lo mejor le llegue la pedrada y digamos no pues para evitar problemas vamos a poner un ejemplo solamente pero vi un reportaje igual si lo encuentro lo voy a dejar aquí también porque estaban creo que estaba bien reportaje de unas de un cierto país que estaban siendo demandadas porque se aprovechaba mucho de los hombres no sé entonces esto es el caso de muchos hombres como ya lo comentamos que que caen en esos juegos de algunas mujeres hay casos de algunos hombres que se aprovechan no yo yo recientemente se me ocurrió este vídeo y le estaba comentando aquí algo en álex porque yo estoy yo estoy ahorita como del caso de una mujer que se enamoró de un muchacho entonces le estaba enviando una una muy buena cantidad de dinero y por eso se me ocurrió porque es muy común no si no es muy normal en mujeres pero es muy común el nombre puede caer más fácilmente que una mujer a un hombre lo lo así que la palabra se escuchará más nos apendeja más fácil ver unas fotos de una mujer culpuleta a que una mujer vea una foto de un hombre bien bien mamey seamos realistas un hombre es como más 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 mormo no sé si es la inocencia o no sé por qué güey que hay muchas personas si se dejan sobornar es como te comentaba hace rato en parte pues es la inocencia y en parte es la soledad realmente aquí hay muchas personas solas que a lo mejor buscan a lo mejor platicar con alguien y entre estar buscando encuentran a lo mejor perfiles como los que lo comentamos hace un rato de personas que realmente toman quieren sacar beneficio de eso y de su de su imagen entonces yo pienso que es en parte por eso si aquí es muy común escuchar esos casos de hombres que le enviaban todo el dinero a una mujer de otros países güey veías las fotos y digo qué bonita qué hermosa qué bonito físico pero al final ya no les contestaban o al final resultaba ser un hombre no si no y fíjate que ya tocando todo esto tocando este punto yo en el trabajo platicaba con un compañero acerca de esto más tiempo atrás y él me comentó que sí que en una ocasión también imagínate dice que no sabe cómo consiguieron su número de teléfono y que le empezaron a mandar mensajes o sea mensajes una mujer a él donde le decía que lo quería conocer y que si que ella se dedicaba a hacer servicios este de score entonces éste él ya no siguió la práctica y esto y lo otro eliminó los mensajes y todo entonces de repente le llegué empezaron a llegar amenazas amenazas son de vídeos de personas decapitadas todo eso entonces como te quieren intimidar bueno si eso se pasó un caso de un amigo que es muy es un amigo muy cercano a mí que le agarraron su número y le mandaban amenazas que te voy a hacer a tu familia y esa es amigo llegó a pagar hasta creo dos mil tres mil dólares imagínate si yo creo que es como te digo que como no yo creo que su fin principal es a través de su imagen ya si no funciona estos te amenazan te dicen sabes que mira yo sé dónde vives yo conozco tu familia y te mandan fotos vídeos donde te muestran cómo están asesinando personas y todo esto entonces yo creo que no se vale porque más el miedo que te quieren intimidar y como tú dices hay personas que por miedo a que les llega a pasar algo a ellos a sus familiares caen en sus trampas caen en sus trampas y esto provoca que si la estafa iba a ser a lo mejor de 100 200 dólares ahora no ahora va a ser como tú lo dices dos mil tres mil dólares a cambio de a cambio de que a lo mejor a tu familia no le pase nada o inclusive a ti no queremos ofender a nadie solo que esas personas si existen no si existen y existen no solamente aquí o en nuestros países realmente yo creo que existen en todo el mundo es a nivel a nivel mundial todo este tipo de estabas pero nosotros lo que platicamos es sobre las experiencias que hemos tenido por aquí entre amigos pláticas sale la conversación son casos reales no es como que estamos y no escuchamos sino que nosotros conocemos casos reales si son casos reales de personas que han pasado por esta situación y los cuales nos han compartido su experiencia y realmente no solo han sido una dos tres personas han sido varias yo creo que en la actualidad ya la gente no ya cae menos ya cae menos yo pienso que ya la gente está un poquito más despierta en esto en este punto pero aún así no se dejen engañar y realmente pues también hay que tener un poquito de privacidad y saber a quién a quién darle nuestro número de contacto o nuestras páginas de las redes sociales pues también saber con quién no solamente por ver una cara bonita en un perfil que a lo mejor ni existe uno envía tal vez la solicitud y ahí es donde generan los problemas bueno amigos ya para finalizar este vídeo nos gustaría darles una recomendación la verdad que hay muchos de nosotros hispanos a veces que nos sentimos tan solo y caemos en estos juegos no pero si siendo honestos y sincero a veces cuando te llega la solicitud de una mujer o de un hombre tú ves demasiado bonito para ser verdad y tú te das cuenta la verdad que los perfiles falsos rápido se ven y pues no caen no caigan en esos juegos la verdad que hay muchas personas malas en este mundo no vamos a decir que solo aquí o solo en latinoamérica sino en todo el mundo a nivel mundial este método de querer sacar dinero fácil pues realmente yo creo que gracias a dios ya va a pasar de moda porque pues es lo que va a ser bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan aprendido algo nuevo no creo que es un aprendizaje pero creo que algunas de las personas que nos están viendo le está pasando y tal vez pueden evitarlo a futuro y no caigan no caigan en estos juegos porque realmente es este vergonzoso caer en esta situación bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo